Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, de la voz que está en mi suelo, de tu amor a mí no existe nada, solo quiero ser tu cuenino. Y mi amor, me gusta de chaval, me importa ni el dolor, me hacerme soplorar, yo sé que al de chaval, mañana sopará, su cara que cal. Y mi amor, me gusta de chaval, me importa ni el dolor, me hacerme soplorar, yo sé que al de chaval, mañana sopará, su cara que cal. Música Una calle me separa, de la voz que está en mi suelo, de tu amor que no existe nada, solo quiero ser tu cuenino. Música Y mi amor, me gusta de chaval, me importa ni el dolor, me hacerme soplorar, yo sé que al de chaval, mañana sopará, su cara que cal. Música Y mi amor, me gusta de chaval, me importa ni el dolor, me hacerme soplorar, yo sé que al de chaval, mañana sopará, su cara que cal. Música 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 Música